Compañeros televidentes, buenos días. Les cuento que con Natilla, Buñuelos y hasta Novenas, se logró inaugurar siete calles en el municipio de Toledo. Esto se logró gracias al compromiso de autoridades departamentales, municipales y la comunidad, quien también aportó su granito de arena. Juan Alejandro Beltrán habita en el sector Las Escalas del municipio de Toledo. Él y los habitantes de este sector están felices. Luego de la intervención en esta vía de acceso, por parte del programa Mejoramos tu Cuadra de la Gobernación de Antioquia. Era muy malo porque había unas subidas de tierra, nos tocaba subir y volver a bajar, a veces nos caíamos. Más de 4.000 sacos de cemento han sido entregados en el municipio de Toledo con el fin de mejorar las calles más malas de la localidad. Anteriormente era una calle que era un pantanero lleno de huecos, era muy resbaladiza. Esta iniciativa se basa en el convite, pues es la unión de esfuerzos entre gobernación, alcaldía y comunidad. Entre todos colocábamos jornales y ayudábamos, hacíamos al cocho, organizábamos toda la cuadra. La inversión en cemento de este programa en Toledo asciende a más de 90 millones de pesos, incluyendo la pintura de las casas. Ahora las siete cuadras de Toledo lucen mejor que nunca, pues con la pintura de las casas se logró complementar la intervención. Esa es toda la información desde el municipio de Toledo. Continúen ustedes con más de la Antioquia Noticias. Muy buenos días.